Con 20 abriles Enseñaron que nunca hay que fallar Me hice una vida mixtonga y sensible Y entre otras cosas me daba por cantar Cabaret tropezó Era la eterna rutina Pucherito de gallina Con viejo vino Carlos Cabaret me dejó Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina Pa' tomar el chocolate Otro factura con mate O el raje para el bombón Canten el viejo variete Del parque Gord Y en los dancing Del bajo Leandro Alec Donde llegaban chicas más De casas viejas Con esas otras chicas Bien de casas mal Con 20 abriles Me vienen para el centro Y de bufos en corrientes y maimú Hoy han pasado los años Y no encuentro Talor de hogar, familia y juventud Cabaret tropezó Era la eterna rutina Era la eterna rutina Cucherito de gallina Con viejo vino Carlos Cabaret me dejó Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina Pa' tomar el chocolate Otro factura con mate O el raje O el raje Para el convoy O el raje O el raje Con v O el raje O el raje O el raje Academia